Hola, mi nombre es Ana Lourdes Casillas, yo vengo de León, Guanajuato, y estoy aquí tomando el taller de lectura de acto de rendimiento, muy contenta con Nora, y yo lo quiero recomendar especialmente a las personas que están en el medio de la enseñanza, maestros, directores, capacitadores, jefes de empresa, ¿por qué? Porque creo que si traemos un bagaje más amplio para poder aprender mejor, más fácil, de una forma más puntualizada, focalizada en lo que estoy queriendo hacer con él, podemos tener y crear el médico que queremos. El acudir a esta capacitación, a este curso que afinadamente lo dirige la doctora Nora Vizlán, obviamente que es una búsqueda personal sobre ampliar las posibilidades de conocimiento, y es algo muy alentador el hecho de saber que uno potencia su capacidad de aprendizaje. Nunca imaginé que en una semana tuviese la oportunidad de leer más de 10 libros, 12 libros y por concluir un treceavo. Entonces, es sorprendente y también es muy estimulante saber de que te atropias de conocimientos que van en transformación de tu persona. Hola, hola. Mi nombre es Blanca Huerta. Yo soy de la Ciudad de México. Soy asesor externo del área de recursos humanos para las empresas. Y bueno, yo te quiero invitar a este curso, mis futuros LARs y los LARs que ya estamos en este mundo de hermandad. De verdad, no te pierdas la oportunidad de conocer el proceso que vivimos cada uno de los seres humanos que estamos aquí. Para mí, este es mi sexto entrenamiento. Actualmente me formo como instructor de lectura de alto rendimiento. Y, ¿qué te puedo decir? Muy agradecida siempre con noven de asesores, con la profesora Nora Beltrán, con todos y cada uno de los seres humanos que vienen y comparten en estas salas de entrenamiento. Ven, atrévete, toma el riesgo. No es un curso solo para leer. De verdad, vas a aprender muchísimas herramientas más que la doctora nos entrega. Por favor, acércate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar terminando un entrenamiento maravilloso. Un entrenamiento de lectura de alto rendimiento LAR. Yo estoy encantada de estar aquí en la Ciudad de México. Originalmente yo soy del estado de Yucatán, ahí del sur de México. Y pues feliz de estar compartiendo con gente maravillosa de diferentes lugares, de diferentes estados. Y creo que este entrenamiento, cada vez que tengo la oportunidad de absorber algo a través de la doctora Nora, de todo este equipo maravilloso de noven de asesores, pues me lleno. Me lleno como persona, me lleno ahora sí que como empresaria, como de alguna forma para compartir a toda la gente que está a mi alrededor. Entonces, estoy muy contenta de hoy estar terminando un entrenamiento más. Yo me estoy entrenando también para ser instructora de esta maravilla de hacer lectura de alto rendimiento. Pues les invito. Es importante que conozcan, que sepan que hay algo más grande ahí atrás de los tipos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriela Reyes. Estoy desde México. Vengo de la ciudad de Querétaro. Estamos en mi primer curso solar en la ciudad de México. Para mí fue mágico, es la palabra. Abrió mis caminos y mis canales neuronales de una manera impresionante que no sabía que tenía tanto que dar y tanto que aprender adentro de mí. Sabía que había algo, pero no sabía cómo encontrarla y es que fue el lugar. Quiero agradecer a Nora, al equipo y a todos y al aprendizaje por lo que he aprendido estos días. Bastante intensos me ha llevado a un límite que nunca había hecho y nunca había imaginado. Y sí se puede y siempre puedo. ¡Gracias!